Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, y Él es el poderoso, el sabio. Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra, da la vida y da la muerte, y es poderoso sobre todas las cosas. Es el primero y el último, el manifiesto y el oculto, y es conocedor de todas las cosas. Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días, y a continuación se asentó en el trono. Conoce lo que entra en el seno de la tierra y lo que sale de ella, lo que cae del cielo y lo que a él asciende, y está con vosotros dondequiera que estéis. Alá, ve lo que hacéis. Ella es la soberanía de los cielos y de la tierra, y a Alá regresan los asuntos. Hace que la noche penetre en el día, y que el día penetre en la noche, y es el conocedor de lo que encierran los pechos. Veed en Alá y en su mensajero, y gastad de aquello que ha delegado en vosotros, porque los que de vosotros crean, y den con generosidad, tendrán una enorme recompensa. ¿Cómo es que no creéis en Alá cuando el mensajero os está llamando a que creáis en vuestro Señor, y tiene vuestro compromiso, si sois creyentes? Él es quien hace descender sobre su siervo, signos clarificadores para sacaros de las tinieblas a la luz. ¿Alá es indulgente y compasivo con vosotros? ¿Cómo es que no gastáis en el camino de Alá, cuando a Alá le pertenece la herencia de los cielos y la tierra? No son iguales los que de vosotros gastaron antes de la conquista y combatieron, pues éstos tienen el mayor grado, y los que gastaron después y combatieron. A ambos, Alá les ha prometido lo más hermoso. Alá sabe perfectamente lo que hacéis. El día en que veas a los creyentes y a las creyentes, y su luz mostrándose por delante de ellos y a su derecha. Hoy, vuestras buenas nuevas son jardines por cuyo suelo corren los ríos, en los que serán inmortales. Ese es el inmenso triunfo. El día en que los hipócritas y las hipócritas les digan a los que creyeron, Esperad que nos podamos iluminar con vuestra luz. Se les dirá, Volveos sobre vuestros pasos y buscad una luz. Y quedarán separados por un muro, que tendrá una puerta tras la cual habrá misericordia. Mientras que fuera, ante ella, estará el castigo. Los llamarán, ¿Acaso no estuvimos con vosotros? Dirán, No, por el contrario, os traicionasteis a vosotros mismos, estuvisteis esperando y dudasteis. Y las falsas esperanzas os sedujeron hasta que llegó la orden de Alá. Os engañó el seductor, apartándoos de Alá. Así pues, hoy no se os aceptará ningún rescate, como tampoco se les aceptará a los que se negaron a creer. Vuestro refugio será el fuego. Él se encargará de vosotros. ¡Qué mal lugar de destino! ¿Acaso no les ha llegado a los que creen el momento de que sus corazones se sometan al recuerdo de Alá y a lo que ha descendido de la verdad? Y no sean como aquellos a los que se les dio el libro anteriormente, cuyo tiempo fue largo y sus corazones se endurecieron, estando muchos de ellos descarriados. A ver que Alá vivifica la tierra después de muerta, os hacemos claros los signos para que podáis entender. A los que den y a las que den con generosidad, y le hagan a Alá un hermoso préstamo, éste les será multiplicado y tendrán una generosa recompensa. Y los que creen en Alá y en su mensajero, esos son los veraces y los que dan testimonio ante su Señor, tendrán su recompensa y su luz. Pero los que se niegan a creer y niegan la verdad de nuestros signos, esos son los compañeros del infierno. Sabed que la vida del mundo es en realidad juego y distracción, así como apariencia, jactancia entre vosotros y rivalidad en riqueza e hijos. Es como una lluvia que admira a los sembradores por las plantas que genera, pero que después se secan y las ves amarillentas hasta convertirse en desecho. En la última vida habrá un duro castigo y también perdón de Alá y beneplácito. La vida del mundo no es más que el disfrute del engaño. Tomad delantera hacia un perdón de vuestro Señor y un jardín cuya anchura son los cielos y la tierra, que ha sido preparado para los que crean en Alá y en su mensajero. Ese es el favor de Alá, que da a quien quiere. Y Alá es dueño del inmenso favor. No hay nada que ocurra en la tierra o en vosotros mismos sin que esté en un libro antes de que lo hayamos causado. Eso es fácil para Alá. Para que no os desesperéis por lo que perdáis, ni os alegréis, arrogantes por lo que os da. Alá no ama al que se van a gloria, o es jactancioso. Que escatiman y conminan a la gente a la tacañería. Y quien se desentienda, Alá es rico, es sí mismo alabado. Y así fue como enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas claras, e hicimos descender con ellos el libro y la balanza, para que los hombres pudieran establecer la equidad. E hicimos descender el hierro, que encierra tanto un gran poder de agresión como utilidad para los hombres. Y para que Alá supiera quienes, sin verlo, le ayudaban a él y a sus mensajeros. Es cierto que Alá es fuerte, irresistible. Y así fue como enviamos a Noé y a Abram, y pusimos en su descendencia la profecía y el libro. Entre ellos, los hubo que siguieron la guía, pero fueron muchos los que se desviaron. Luego, a continuación de ellos, hicimos que vinieran nuestros mensajeros, e hicimos venir a Jesús, el Hijo de María, al que le dimos el Evangelio. Y pusimos en los corazones de los que le siguieron piedad, misericordia y el monacato, novedad que ellos instituyeron sin que se lo hubiéramos prescrito, buscando únicamente el beneplácito de Alá. Pero no lo cumplieron como debía ser cumplido. A los que de ellos creyeron, les daremos su recompensa, pero son muchos los perdidos. Vosotros que creéis, temed a Alá, y creed en su mensajero, y os dará de su misericordia doblemente. Os conferirá una luz con la que caminaréis y os perdonará. Alá es perdonador, compasivo, para que la gente del libro sepa que no tiene ningún poder sobre el favor de Alá, sino que el favor está en las manos de Alá, y él lo da a quien quiere. Alá es dueño del inmenso favor.